A ti, buen Jesús, vengo a tus pies ahora Mi corazón implora, de ti el perdón Porque yo sé, que tú me amaste Siendo solo yo Pecador, por eso yo te amo Y para siempre mi Cristo Te he de amar Por eso yo te amo Yo te amo Y para siempre mi Cristo Te he de amar Te he de amar Oh, mi Jesús Vengo a tus pies ahora Mi corazón implora En ti el perdón Porque yo sé Que tú me amaste Siendo solo yo Mi pecador Mi pecador Por eso yo te amo Yo te amo Y para siempre mi Cristo Te he de amar Por eso yo te amo Por eso yo te amo Yo te amo Y para siempre mi Cristo Te he de amar Te he de amar Por eso yo te amo Y para siempre mi Cristo Te amo Te amo Y para siempre mi Cristo Por eso yo te amo Yo te amo Y para siempre mi Cristo De ella va Por eso yo te amo Yo te amo Y para siempre mi Cristo De ella va Te deje de amar Te deje de amar Oh Jesús Por eso yo te amo Oh Cristo Yo te amo Por eso yo te amo Y para siempre Te deje de amar Por eso yo te amo Por eso yo te amo Y para siempre mi Cristo Y para siempre mi Cristo Y para siempre mi Cristo Deje de amar Te deje de amar